Una maestra me dijo cuando yo era profesor Présteme su lapicero, hágame ese gran favor Yo le dije profesora, no se lo puedo prestar Porque desde ayer la tinta no la ha querido largar ¿Yo qué voy a hacer? me dijo con esta necesidad ¿Y por qué no me lo muestra? pa' saber si es verdad De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó Lo saqué y se lo mostré Y él mismo lo agarró, y en cuanto lo hizo tan duro La tinta no le bajó Lo sacudía y lo estregaba, y le daba contra el suelo Y apretando lo decía, el sueldo va a acogerlo Lo que voy a hacer me dijo, pa' podérselo arreglar Voy a prestar una vela, pa' repuesto calentar De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó Al oír esa sentencia, yo mucho miedo sentí Y cogí mi lapicero, y al bolsillo lo metí Vuelvas a que lo me dijo, que ya me hizo emocionar Yo vuelvo, después le dije, porque hoy no tengo lugar De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó De prestar mi lapicero, la barra se le acabó Y la pobre promesora, por las ganas se quedó